¡Hola buenas! En este video tutorial les vamos a enseñar a cómo maquillarse para un look de noche, fiestero o sensual, para trincarse al vecino de al lado. ¡Oh sí! Y vamos a empezar por poner un corrector, por supuesto. Bueno no, primero vamos a recogernos el cabello para no mancharnos el flequillo. Así, un look casual. Y una vez recogido, nos vamos a poner una horquilla para no mancharnos el flequillo, tal que sí. ¿Viste? Una vez estamos listas, perfecto. Vamos a empezar por coger el corrector. Vamos a empezar por coger el corrector y ponernoslo en las pequeñas zonas oscuras, como es bien la zona de la ojera. A toques, porque si no, no cubre. Y una vez tenemos cubierta toda la parte de la ojera, vamos a coger la brocha número 4 de la paleta Kyle Jenner-Kardashians y vamos a difuminar bien por la zona de la ojera, en forma de media luna. Así, hasta que la piel vaya cogiendo un tono cubriente. Perfecto. Una vez nos hemos cubierto las ojeras, vamos a ponernos una base de maquillaje, que voy a buscar en mi necesaria. Esta me gusta. Fabuloso. Y nos la vamos a poner en la cara de manera tal que nos cubra todas las imperfecciones que tenemos y granitos y whatever. La ponemos en nuestra brocha y damos a toques. Me pica. Vale. Damos a toques para cubrir bien la zona. Ajá. Y nos vamos cubriendo bien de manera circular. Para cubrir todas las imperfecciones del rostro, de los labios y de la cara. Así. Bien cubriente. Una vez hemos dado luminosidad y hemos cubierto nuestra cara, entonces vamos a empezar a usar los polvos traslucidos para fijar bien toda la magia que hemos hecho. Así con la borlita bien, frotamos y aplicamos. Bien a toques porque si no, no cubre bien. Frotamos. Y de nuevo, presionamos sobre nuestra piel. A toques. Porque si no, no cubre bien. Como puede verlo. Ahora vamos a comenzar ya con la sombra de ojos. Vamos a coger nuestra paleta. Que tenemos acá a la izquierda. Voy a enseñársela. Como puede verlo. Es una paleta fabulosa. Lo nuevo de Kat Von D. Entonces ahora vamos a coger una de nuestras brochas. La número 75 de Real Techniques. O del Mercadona. Y vamos a coger el color azul. Electric. Electric Blue. Y nos lo vamos a aplicar sobre el párpado móvil con mucho cuidado. Perfecto. Ah, sí. Perfecto. Ven como pueden verlo con mucho cuidado de no salirnos y de cubrir bien la zona de la banana. Ahora el otro. Sostenemos bien el párpado. Porque si no, se nos caerá y luego parece bien feo. Una vez estamos maquillados los ojos. No, no. Todavía no estamos. Vamos a seguir difuminando. De manera circular para distribuir bien el color. Y vamos a aplicar para la zona de transición entre la ceja y el párpado superior. Un tono naranja melocotón. Pomelo. Aplicamos bien por la zona de la ceja. De la transición. Como puede verlo. Y seguimos aplicando el blanco nuclear. De Ariel. Para iluminar las zonas. Las zonas de debajo de la ceja. El arco de la ceja. Para que nuestra ceja quede más natural. Una vez tenemos esto. Vamos a finalizar con los labios. Con el pintalabios de Kat. De el corrector. El pintalabios rojo. Rojo. Vije rojo. Huevona. Perdón, es que tengo un poco de dislexia y algo con mis manos. Como pueden ver, un look casual. Y ahora aplicamos el pintalabios. Perfecto. Ahora la zona del labio. Y ahora por arriba el labio superior. Sin pasarnos demasiado. Porque si nos pasamos luego podemos retocar. No hay ningún problema en eso. Retocamos bien. Y ya estaría listo. No, no, no está listo aún. Hazlo con mis manos. Es muy sexy. No. Ahora toques. Aplicamos un poco de marrón para hacer el contouring. Y aplicamos en el pómulo para marcar un poco más nuestro pómulo. Así. Tirando hacia adelante. Porque si no nos quedara una mancha marrón bien fea. Y para finalizar, un poco de brush en la mejilla. Así. Otro.